La colección Fasionistas 2019 de Barbie continúa con la inclusión, pues tras agregar las muñecas curvy, altas y petite, ahora presenta una en silla de ruedas y otra con una pierna de prótesis. El equipo de Barbie laboró de la mano de expertos de look la Mattel Children's Hospital y de especialistas en el diseño de sillas de ruedas para crear un accesorio más apegado a la realidad. En tanto, para el diseño de la pierna de prótesis, Mattel trabajó en colaboración con Jordan Reeves, una niña de 12 años, cofundadora de la fundación Born Just Right, la cual busca soluciones para que los niños con discapacidad vivan la vida de una manera más alegre. La adición de las muñecas con discapacidades físicas representa una mejor manera en la que los niños ven el mundo. Nuestro compromiso con la diversidad es clave a la hora de diseñar y estamos orgullosos de que las niñas de hoy conozcan una imagen diferente de la marca, vicepresidenta de diseño de Barbie, Kim Kulmone esta nueva colección de Mattel, la cual apuesta por la diversidad de inclusión y tiene el propósito de reflejar con mayor exactitud el mundo que las niñas ven a su alrededor, estará disponible a partir del próximo otoño, precisó un comunicado. La línea Fasionistas fue lanzada en 2016 para que las niñas de todo el mundo tuvieran una infinidad de formas de crear historias y jugar. Se agregaron 23 muñecas con nuevos tonos de piel, de ojos y de cabello, junto con innumerables outfits y accesorios que van de locura. Lo casual, actualmente, cuenta con más de 100 muñecas. Durante 60 años, Barbie ha sido un reflejo de la cultura y de la moda y estamos enfocados en evolucionar para seguir siendo la línea de muñecas más diversa en el mercado. Vicepresidenta de diseño de Barbie, Kim Kulmone.